Bueno, y en la sección manualidades vamos a estar haciendo algunos adornos con materiales que son reutilizables, como es el caso del caucho, las llantas que tenemos y es para ello que está con nosotros nuestro invitado y es el señor Dago Hernández. Bienvenido, Dago. Gracias, gracias. Bueno, aquí me has traído una pera. Así es. Espectacular esa pera. ¿Cómo hace para moldearla? Fíjense que le cuento la historia de esta pieza en particular. Esta surgió de un error. Normalmente iba a hacer figuras como las ranitas, como la que tenemos allá, e hice un mal corte, hice un corte más abajo de lo normal y no me funcionó. Entonces se me ocurrió continuar y darle vuelta y ahí casualmente surgió la forma de pera. Y me encanta porque es bien minimalista. Pero bueno, nos va a explicar un poco acerca de cuál es la técnica que ocupa, porque sí me parece que realmente le estamos ayudando al medio ambiente. Y en este caso la vamos a terminar de pintar. Es correcto. Ok, vamos. ¿Qué tipo de pintura ocupa? Aquí nos ha traído acrílica. Ahí viene acrílica, pintura acrílica, aunque yo utilizo diferentes tipos de pintura. Dependiendo de lo que va a ser. Las piezas que ustedes ven por acá de color café, que eso... ¿Cómo esta? ¿O más oscuro? Esa casualmente es pintura automotriz. Ah. Pero aquellas piezas de allá, la que está a la derecha, a nuestra derecha, esa es una pintura asfáltica. Ok. Entonces queda una textura como que si fuese barro quemado. Ajá. ¿Verdad? Bueno. Entonces... Ya vamos a hacer la toma de los elementos que nos ha traído. Ok. Esta es como es una pintura acrílica, un color de moda. Es una... ¿Le dio la base blanca? Exactamente. Ya viene envasada. Trae dos tipos de base. Una base como sellador y luego un blanco para que resalte mejor el verde. Claro. ¿La va a costar o cómo le hace? Ya la vamos a ubicar acá. Para que se le haga más fácil. Sí. ¿A qué se la puedo detener yo? La idea es que ella solita se le tenga. Ah, bueno. Él sabe. Ahí estamos. Ok. Entonces, dentro de la técnica de pintura yo utilizo varias técnicas. La común, la normal, digamos, con brocha, con... Pero ¿y ese que es tan grande con ese pincel chiquito? Sí, sí, se puede. ¿No será mejor con uno de estos? Se puede. Yo no tengo paciencia. Lo que sucede es que las cerdas de esa brocha son más rústicas. Entonces, pero vamos a probar con las dos herramientas. Con las dos técnicas, sí. Sí, exactamente. La ventaja de este pincel es que el hacer de bien suave y la textura queda bien parejita. Entonces, ¿tiene mucho que ver el tipo de pincel que nosotros elijamos? El tipo de pincel, el tipo de superficie, el tipo de pintura inclusive. O como lo preparó. Digamos, esta pintura como usted lo preparó previamente, tiene que ser para que seque. Sí. Tenemos que darle el secado correspondiente, por lo menos unas ocho horas para poder aplicar. La forma que le damos al caucho depende de cómo se corta. Sí. ¿Y cómo le hace para que la textura no quede como cuando se corta? ¿Cómo lo corta? ¿Tiene una máquina? Bueno, les comento, curiosamente cualquiera pudiese pensar que tengo herramientas especializadas o herramientas más industriales. Sin embargo, yo simple y sencillamente utilizo un cuchillo normal, de cocina o de esos pequeñitos. Y con eso le pago. Con eso corto y luego yo le, en mi caso particular, la pulo. La pulo, exactamente. La limo. Utilizo lija para metal, de la más rústica y con eso le elimino. Para quitarle todos los bordes. Exactamente. Entonces aquí, así de sencillo vamos a pintar. Cambió, cambié. Cambié de herramienta. Es que yo con ese pincel nunca voy a acabar si lo hago con ese pincel. Es que miren, la verdad es que las manualidades uno tiene que tener paciencia. Exactamente. Para que las cosas salgan bien bonitas. Y bueno, mientras usted sigue aquí, yo quiero ir a curiosear. Está bien. Yo me quiero venir para acá. Y estaba viendo que este es un tipo de macetera. Es macetera. Y esta está bien linda, está bien, pues tiene un estilo que lo ha pintado como que fuera barro. Exactamente. La idea de esa maceta, la textura, es de darle un toque de cerámica antigua. Ajá. Por la textura. Y este, por ejemplo, también. Esa es una maceta pintada normalmente. No lleva ninguna técnica en especial, excepto que lleva esas rueditas que las... ¿Y para qué se ocupa macetera? Macetera. La que me dijo que se podía ocupar para poner como bolas o... Es esa, exactamente. Poner en una... En una mesita de centro. Y por eso es que le ha acabado mucho... Más... Más elegante. Más elegante, correcto. Y por acá me voy a trasladar, porque me... Don Dao me llama la atención. Este que tiene aquí. Fíjese que usted tiene aquí el patrón de la flor que hizo. Miren. Esa maceta... Miren. Para que nosotros sepamos que podemos sacar la idea. Lleva una técnica. Eso se llama de... No puedo pronunciar bien la palabra porque es en inglés, pero es de copay. Entonces, las flores que ustedes ven ahí, en ese diseño, son recortadas de esa servilleta. Claro, usted lo ocupó como un patrón. Sí. Se me cayó el espejo por acá. Miren, hace espejo, ¿ah? Siempre... Qué bonito. Este es solo el marco, ¿verdad? Y después... Solo es el marco. Y ahí... Excelente. Y ahí el vidrio, pero sí el marco es llanta. ¿Cómo se le ocurrió empezar a elaborar las llantas? Fíjese que, curiosamente, a veces la necesidad lo hace creativo uno. Hace cinco años, aproximadamente, pues, perdí mi trabajo. Y... ¿Tenía que ver cómo hacía? En esa circunstancia, pues, tuve que ver que así, exactamente. Y, casualmente, me encontré navegando por internet, pues... Ideas. Ideas, y me llamó la atención la artesanía en llantas. Y así me fui metiendo, investigando, y luego practiqué hasta que llegué a lograr... Claro. ...esta técnica. Uno tiene que... Porque acá en El Salvador ya habemos muchos artesanos. Sin embargo, habemos muy pocos los que le damos a este acabado. O sea, usted va a ver otras piezas que estos bordes no van pulidos. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, yo me tomo el tiempo necesario para poder pulir. ¿Y dónde está usted vendiendo o comercializando? Fíjese que no tengo una sala de ventas, solo por redes sociales me promuevo. Y a través de ciertos contactos, yo pertenezco, soy graduado también de una escuela de artesanías que tiene la distribuidora de llantas, que tiene, pues, una especie de asociación. Ellos han fundado una asociación que imparten talleres de reciclaje. Ah, perfecto. Bueno, y vemos que los podemos utilizar para decoración, ya veíamos dentro del hogar, haciendo las macetas, podemos sacarlos también al jardín, que yo en otra ocasión les hice un reportaje acerca de cómo podemos utilizar cosas para reutilizarlas y ponerlas en nuestro jardín hermosamente. Pero esta me fascina para la terraza, lo que sea, la verdad que lo felicito. Gracias. Adelante con este proyecto y a todas ustedes, mis amigas, pues, muchísimas gracias por haber estado en sintonía de Milena, tu amiga, todo mi cariño y pendiente. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.